Ahora, la información en un minuto. Francisco Celorio, regidor independiente propondrá al cabildo del municipio de Centro, cambia de nombre a Villahermosa esto a través de una consulta ciudadana o en su caso al Congreso del Estado. La Fiscalía General del Estado logró tres detenciones y dos órdenes de aprehensión giradas a personas involucradas en autoría material del asesinato de Rafael Burelo Gurría. Aún no se determina el móvil y se busca al o los autores intelectuales. El titular de Finanzas, Amet Ramos Troconis, entregó ayer al Congreso el Paquete Económico del Ejercicio Fiscal 2017. Contempla 46.843.466.730 pesos para el 2017, un 3% de incremento más que el 2016. El Servicio Meteorológico Nacional informó que debido al frente frío número 11, este jueves y madrugada del viernes se previo un ambiente fresco frío con probabilidad de chubascos fuertes, principalmente sobre las subregiones de la Chontalpa, Centro y Pantanos, así como menores en el resto del Estado.